Las casas para la venta en Lijayacres, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas son casas muy nuevas, de 2000 en adelante. Estas casas fueron vendidas hace 5 años o 6 años en 250, 280, 300 mil dólares. En este momento esta casa de cocina es de 75, 80, 85, 90 mil dólares. Son casas que el banco ha rematado, las ha quitado aquí en Lijayacres. Por eso llamar a Sergio Jaramillo y con mucho gusto nosotros lo atenderemos. Cerca a las escuelas, cerca a centros comerciales, cerca a Walmart. Por eso si usted necesita una casa, llame a Sergio Jaramillo y con mucho gusto nosotros lo atenderemos. Es el momento mejor para comprar casa en Estados Unidos, debido a que los tasas están muy bajitos. Debido a que las casas están muy baratas, con unos precios que nunca se habían dado en todos los Estados Unidos. Por eso si usted no compra ahora, va a tener que comprar más caros. Una casa nueva en Lijayacres, cerca al mar, cerca a la 75, cerca a los shopping, a los centros comerciales. Gracias. Gracias.